Construir comunidad es una de las cosas más bonitas que podemos hacer como seres humanos. Haber tenido la oportunidad de interactuar y en algunos momentos apoyar la creación y maduración de la comunidad de allá del artesanos ha sido una de las experiencias más maravillosas que he podido tener en mi vida. Poder intercambiar experiencias, palabras, aprender de maestras y maestros artesanos que ponen en su día a día y en esta misma construcción de comunidad todo ese saber que reproducen en la artesanía. Aprender de cómo tejen redes y cómo nos ayudan a tejer redes de conexión. A través de esa experiencia milenaria que plasman a través de sus manos en esos productos tan lindos y tan maravillosos que suelen realizar. Ha sido realmente muy lindo el poder ver esa evolución que ha tenido la comunidad. verlos participar de eventos de agilidad, de compartir sus obras y la forma tan especial, tan dedicada y tan maravillosa como realizan y transforman y materializan su saber. Un saludo súper especial a toda la comunidad. Espero seguir interactuando con ustedes y bueno, un súper abrazo y nos veremos en el camino más adelante. Hasta luego.